Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com y hoy vamos a trabajar algo que eres de los que no le hace caso al corazón, eres de los que es totalmente racional, eres de lo que a todo cualquier decisión tiene que tener una razón, una lógica. Hoy precisamente vamos a hablar de eso. Eres de los que no le hace caso al corazón, eres de los que no se conecta con su corazón, eres de los que solamente tienen una lógica para actuar. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo reprogramar esa parte de poder conectar esta mente con ese corazón, cómo conectar la mente con el corazón. Y a veces en estos días presentaba un video, lo voy a colocar debajo de este video. Colocaba, a ver, ¿qué es que? Hola, Endira, ¿cómo estás? Bueno, hoy me voy a concentrar bien en lo que estoy haciendo. Voy a apagar el teléfono, que eso fue algo. Muchas gracias por los comentarios que me han hecho con respecto a estos videos porque me han ayudado mucho a mejorar la forma y como dijo alguien, hacer más directa y no llevarme tanto tiempo, digámoslo, en unas llamadas del teléfono, en dejarme desconcentrar y en tener un enfoque y un respeto por el tiempo de ustedes porque sé que es un tiempo también muy valioso. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es quién tiene la razón, realmente quién tiene la razón. ¿Tiene la razón tu mente, tu cerebro o la tiene el corazón? Porque la pregunta que hago es, ¿eres de los que no le hace caso a tu corazón? Eso es lo que quiero que trabajemos hoy. Está congelado. Hola, Lías. Bueno, no sé si alguien más tiene problemas con esto. Carmen Plasencia, ¿tienes tu video congelado? Si me pueden ayudar porque hay alguien que dice que lo tiene congelado. Voy a ver si acá, no, yo no lo tengo congelado. Ok, bueno. Ya veo que no, parece que sí estuviéramos conectados, o sea, no hay problema. Yo no tengo congelado el video. Ok, vamos entonces a trabajar hoy lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo todos los días a las 11 y 11? Hay algo que me gusta mucho lo que estoy haciendo es que la semana pasada estuve perdida en un día y las horas no podía encajarlas. Cuando, a mí me dicen mucho, Marilena, ¿cómo logro tener disciplina? ¿Cómo logro tener como una constancia? Porque el secreto de este libro, de lo que yo escribo, de que todo sea posible y que tú puedas inventar tu futuro, el secreto está en crear nuevas, nuevas, inventar, hacer nuevas redes neuronales, que eso lo vimos en el video de ayer. Entonces, el secreto está en tener control de mi vida, de mi tiempo, porque a la final el tiempo es relativo. Entonces, si el tiempo es relativo, entonces yo creo conciencia y me doy cuenta de que me estoy estresando, que no estoy teniendo control del tiempo. Y eso me ayudó para definir y decidir. ¿Por qué el video a las 11 y 11? Porque yo necesito tener disciplina y necesito tener un control para que mi mente me pueda crear, me pueda prestar neuronas y pueda armar y diseñar nuevas redes neuronales. Eso es, porque necesito crear un hábito y los hábitos se crean cuando haces lo mismo repetidamente durante 45 días y a la misma hora. Porque si dejo de hacer los videos a las 11 y 11, entonces resulta que me salgo de la línea. O sea, yo ya tengo muchas personas que tenemos el horario establecido a las 11 y 11 y si cambio, estoy cambiando constantemente de horario, entonces mi, digamos, mi cerebro no se conecta y me dice, no, esta es una loca. Y ahí es donde a quien le haces caso, a la mente o al corazón. La mente es muy, el cerebro es racional, hay una parte del cerebro que es racional. La parte del cerebro que precisamente crea las, digamos, las memorias es el que tiene horario, el que sabe por qué, el que sabe para qué, el que sabe, tiene una explicación lógica. Y el corazón es ese loco, ese que no le gusta la hora, no le gusta la exactitud, le gusta la diversión, le gusta los sueños, es ese que sueña, es ese que es loco. Entonces, poner la mente y el corazón de acuerdo no es fácil. Por eso te preguntaba, ¿eres de los que le hace caso a la mente o le hace caso al corazón? Le haces caso a tu corazón y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero entonces, quiero, como siempre, como todos los días, leer un ejemplo de cómo nosotros entonces vamos a conectar esto. Esto voy a leer lo que está en la página 38 para los que tengan el libro. Sé que hay unas personas que tienen la versión Kindle y en versión Kindle creo que no está paginado, me parece que no está paginado. Entonces, lo que les voy a leer está en el capítulo número 2, donde dice neurociencia. Déjenme un momentito, les voy a decir en qué locación está, porque es diferente cuando tú tienes, cuando tienes Kindle, si está en papel impreso, tiene paginación y es la página número 38. Pero si está en Kindle, no tiene paginación y es una locación y la locación es la locación 242 de 1056. Esa es la locación donde está esto que les voy a leer. Dice, te explicaré los tres tipos de cerebro como el reptiliano, el límbico y el neocortés. Cómo funciona cada uno y luego unir los circuitos neuronales de los tres cerebros, puesto que el logro más grande está en utilizar, encender, comprender, conectar todos los circuitos neuronales y sobre todo equilibrarlos. Un ejemplo muy claro es que cuando hablo del cerebro reptiliano, lo asocio enseguida con un reptil, específicamente con una serpiente. La mente reptiliana es toda la sabiduría del cosmos y el universo unificada. Está dada básicamente por la necesidad de supervivencia desde un sistema binario, huir o pelear, con muy poco o ningún proceso sentimental. Toda la programación ancestral, patrones, creencias, paradigmas, están anclados en este cerebro. Por ende es necesario el cambio, puesto que es la base del instinto. El cerebro reptiliano es el impulsor de la supervivencia, es decir, las necesidades básicas del hombre tales como comer, beber, poseer, tener la temperatura ideal, sexualidad, territorialidad, necesidad de abrigo, de protección. Es un cerebro, es un cerebro funcional, responsable de conservar la vida y el que es capaz de cometer las mayores atrocidades. El cerebro reptiliano es el que nos sitúa en el presente. Oh my God, oh my God. Sin pasado y sin futuro. Por lo tanto, es incapaz de aprender o anticipar. No piensa, oiga, el cerebro reptiliano no piensa. No siente emociones, es pura impulsividad. Como reptil no piensa ni siente, su única función es la de actuar. Cuando el estado del organismo así lo demanda. Igualmente prevalece cuando aparece la lujuria, la pereza, el desánimo, la gula, la ira, la envidia, la avaricia, el orgullo, la competitividad, el miedo, la crítica, la presión, el riesgo, la incertidumbre, el dolor, la amenaza, la inseguridad, costumbres, éxito, poder, fracaso, espacio, territorialidad, sexo, hábitos, patrones, instinto, conducta agresiva, emociones más bajas. En fin, todas las características de una serpiente. Todo lo que tiene que ver con la conducta animal e instintiva en un grado está controlada por esta área del cerebro. Cuando hablo del cerebro límbico lo asocio con un mamífero. Bueno, hoy aquí hay demasiado tema, por eso todos los días vamos trabajando en un tema específico porque realmente nosotros, por eso la pregunta que yo te hacía, eres de los que le hace caso al corazón y dónde está el corazón en el cerebro rectiliano. No está con razón, o sea, esto es como si no le haces caso al corazón y siempre estás buscando una razón y una justificación, es porque ya hay un programa dentro de tu mente y el que actúa realmente es ese cerebro rectiliano y fuera de eso está en el tiempo presente. De verdad que me parece que es un tema complicado de entender porque es que no tiene nada que ver con el corazón. O sea, ese cerebro reptiliano que es el que nos lleva a la acción no tiene, aparentemente no tiene nada que ver con el presente. Parece que el que tiene que ver con el presente, con el que nos lleva a la acción es ese cerebro reptiliano. Y cuando actuamos, actuamos bajo programas, patrones, es un sistema binario, es la necesidad de supervivencia. Entonces, vamos a actuar sobre un sistema binario, es huir o pelear, huir o pelear. Entonces, no sé, por eso es que ahí el corazón no tiene nada que ver porque simplemente estamos tratando de sobrevivir. Y cuando estamos en ese tratar de sobrevivir, ahí no hay, es como bien dice, o comemos o comemos, o trabajamos o trabajamos, o sobrevivimos o sobrevivimos. Empieza a intervenir el corazón cuando tenemos la parte de la supervivencia equilibrada. Entonces, claro, ya entiendo por qué muchas personas realmente no le hacen caso al corazón porque el corazón es otro sistema donde hay más relax, donde hay más tranquilidad. Y el primero que tiene poder sobre nosotros es ese cerebro reptiliano. Me encanta y me gusta mucho, aquí en este momento estoy leyendo en esta pantalla, porque con el libro dice, un ejemplo muy claro es que cuando hablo del cerebro reptiliano lo asuncio enseguida con un reptil, con una serpiente. Entonces, nosotros, dentro de nosotros, tenemos esa parte que es fría. O sea, no es malo, no es malo porque es la parte que nos ayuda a actuar, a tomar decisiones, a tomar empuje, nos lleva a actuar. Es la parte, es ese cerebro primario, es ese cerebro primario que es frío y que tiene solamente dos salidas, o huye o pelea, o vivimos o nos morimos, pero no hay un sentimiento y el corazón es puro sentimiento. Entonces, por eso a veces hay una guerra, es como, no sé, cuando estabas joven. Bueno, yo ya pasé por ese proceso, pero le hablo a la gente joven, le hablo a... Yo sé que Denis es una persona que es joven. A ver, vamos a ver aquí. María Imelda no está joven, María Imelda tiene 51 años, pero me gusta, me gusta mi edad. Paloma Mensajera, ay, qué cosa más hermosa, Paloma Mensajera, me encanta. Carmen, Plasencia, Elías, Sujaí, Jundael, ah, bueno, ahí sí ese nombre no lo sé. Ruth y Endira. Les hago una pregunta. Cuando yo estaba joven, les voy a hablar de mí porque no tengo otro ejemplo, el mejor ejemplo soy yo. Entonces, les voy a hablar de mí. Cuando yo estaba joven, me acuerdo que si me iba a conseguir un novio, siempre me decían el corazón y yo enamorada de ese muchacho, ay, tan lindo, tan divino, como me mira hermoso, como me gusta, como... Ay, él es hermoso. Pero venía mi papá y me decía, ¿cuál hermoso? No ve que ese es un vago. Hermoso, no ve que se mantiene en la esquina. Cuando eso, me acuerdo que los muchachos que eran vagos se mantenían en la esquina de la casa fumando marihuana o no sé, o sea, eran vagos. Y a mí no me dejaban juntarme con ellos y ellos eran los vagos de la cuadra. Se supone que yo era la niña que iba a la escuela, la niña que estudiaba, yo fui a la universidad. Entonces, a mí me cuidaban mucho de que yo no me parara en la esquina con esos vagos. Y para mí esos vagos eran el que me gustaba, era el que me llamaba la atención. Entonces, ahí la lógica, la razón, eran mi papá y mi mamá. Y el corazón era eso que a mí me gustaba, eso era lo que a mí me encantaba. Pero como estaba bajo un estándar de familia, pues lógicamente no me lo permitieron y me educaron de otra manera. Es exactamente igual cómo actúa nuestro cerebro. Él lo que hace es que nos, digamos, lo que hace es que nosotros, lo que más nos cuida es esa supervivencia. Y el cerebro reptiliano, entiéndalo bien y aprenda hoy esto, que es también para mí una clase. Yo lo escribí, pero ahora que lo estoy leyendo de nuevo, tiene ningún proceso sentimental. Él no siente, él solamente actúa. Y bajo dos premisas, o huye o ataca, ¿sí? Pero él no se ponía a pensar, ay, sí, 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 no, y el corazón le suspira. No, él no tiene emociones, él no tiene sentimientos. Él solamente huye o ataca. Y eso somos nosotros. Nosotros, mientras que no tengamos esa parte de la supervivencia cubierta, no vamos a poder actuar. Y lo más tenaz de esto es que este cerebro reptiliano actúa en el presente. Y si actúa en el presente, entonces, ¿dónde queda el corazón? ¿Dónde quedan las emociones? ¿Dónde quedan los sentimientos? A mí eso me llama mucho la atención. Me encanta, me fascina este tema. Y no quiero, digámoslo, continuar con más información porque el cerebro, cuando tú le dices y cuando tú le hablas mucho de varias cosas a la vez, a él le da pereza y dice, ¿sabe qué? Voy a cerrar la computadora porque Ineida me va a volver loca. A él le gustan las cosas, al cerebro reptiliano le gustan las cosas precisas, claras, y le gusta sentir que no lo van a embolatar, que no lo van a embolatar, que no lo van a enredar. Le gustan las cosas claras porque a él, ahí en esa parte de ese cerebro no se procesa lo sentimental. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿eres de los que no le hace caso al corazón? Es porque en ese momento está actuando más ese cerebro reptiliano que no está involucrado para nada lo sentimental. Ahora, la pregunta que me hacen, María, ¿entonces es malo tener muy desarrollado el cerebro reptiliano? No, es que precisamente de eso se trata. Voy a leerte en esta parte que es lo que quiero que aprendamos. Te explicaré los tres tipos de cerebro, como el reptiliano, el límbico y el neocortés. Cómo funciona cada uno. Hoy aprendimos cómo funciona el cerebro reptiliano. Y luego, unir los circuitos neuronales de estos tres cerebros. Puesto que el logro más grande está en utilizar, encender, comprender, conectar todos los circuitos y sobre todo equilibrarlos. Entonces, ninguno es el mejor, ni el más malo, ni el peor. No, los tres, ahí es donde está la trinidad y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos los tres cerebros para poder vivir, ser millonarios, saludables y felices. Ahí es donde nosotros estamos uniendo. Cuando yo digo ser millonario, saludable y feliz, es porque vamos a tener la capacidad realmente de unir esos tres cerebros. Por eso, te invito a que seas parte de este grupo. En este momento estoy trabajando. Oh, my God. Estoy teniendo control de... Perdón, se me entró esto. ...de unir esos tres cerebros. Oh, my God. Por eso, te invito a que... Ya, se me entró esto. Ok. Entonces, por eso te invito para el día junio 15 a las 11 y 11 voy a hacer un evento online donde vamos a trabajar precisamente todos estos conceptos. Vamos a trabajar, vamos a trabajar cómo darle vida a la visualización cuántica, que la visualización cuántica está en el cerebro humano, en el cerebro del que piensa. Y el que piensa es el que está, digamos, el que puede ver el futuro. Entonces, vamos a afrontar la realidad y darle más importancia a la imaginación. La imaginación está en el futuro. Y fíjate que el cerebro reptiliano dijimos que está en el presente. Entonces, ¿qué aprendiste hoy con respecto al cerebro reptiliano? Si te invito a que te leas el libro, el libro está en dos versiones. Está en esta versión que es física y está en versión así, aquí en Kindle. Está en versión Kindle. Te invito a que te lo leas y que sea un reto para que el día 15 de junio ya tengas los conceptos, al menos los hayas leído. Yo sé que hay muchos que estamos todos los días a las 11 y 11, estamos viendo la grabación. Pero de igual manera, si te lees el libro, vas a poder integrar. Vamos a integrar. Porque yo lo escribí, pero cuando lo vuelvo a leer, aprendes también a entender ese idioma, ese lenguaje. Y mira lo que dice, la mente reptiliana es toda la sabiduría del cosmos y el universo unificada. Entonces, la mente reptiliana es donde está la sabiduría. Entonces, ¿es bueno o es malo? A mí me encanta porque quiere decir que la mente reptiliana es la que me trae a la tierra, es la que me pone los pies en la tierra, es la que hace que yo tenga acción. Porque si eres de los que le hace mucho caso, hay corazón, entonces no pones los pies en la tierra porque siempre estás con un ideal. Y los ideales simplemente son eso, son simplemente ideas, pero no eres capaz de poner los pies en la tierra. Entonces, vamos a empezar a unir esa mente con ese corazón, pero todo esto lleva un entendimiento, lleva una comprensión para poder hacer esa unión. Así que te invito de verdad a que te leas este libro y no tanto que lo leas, sino que empieces a analizarlo, a entender palabra por palabra y a comprender qué es lo que realmente no, ninguno de los tres es ni el bueno ni es el malo. Porque si solamente eres corazón, no actúas, no tienes los pies en la tierra porque es el reptiliano el que es el presente y es el que tiene la acción. Entonces, vamos a hacer un equilibrio. Bueno, me encantaría que me dijeras qué aprendiste hoy. Hola, Elías, saludos desde Honduras. ¡Ay, qué rico! En Honduras tengo varias amigas. Creo que tengo una amiga en Honduras. Está congelado. Carmen, hola Carmen. Paloma, hola Paloma. Dennis Mora, ¿cómo estás? Jenny, Rocío, ¿cómo estás? Claudia Patricia López, mi amiga bella y hermosa. I love you so much. ¿Cuánto hace que no hablamos? ¿Me llamas? Bueno, los dejo. Mañana vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar con este tema y me gustaría hablar un poquito más acerca de ese cerebro reptiliano, dado que es la sabiduría del cosmos y el universo unificada. Esa parte me parece muy interesante, me encanta y porque ustedes saben qué es la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado y experimentado, vivido, llevado a la acción. Entonces, es un tema muy interesante y mañana entonces, mañana nos vemos a las 11 y 11 porque esta semana voy a estar muy, muy enfocada en que para crear circuitos neuronales, para crear nuevos hábitos y para hacer que las cosas sucedan y pasen, tenemos que aprender a generar nuevos hábitos. Y los nuevos hábitos se generan a la misma hora, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que nuestro cerebro dice si es verdad lo que Marimelda quiere y entonces me lo pone en la realidad. Bueno, los dejo. Chao, que estén muy bien. Mañana a las 11 y 11. Me ayuden por favor a compartir el video. Chao.